Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, las ruedas del bus rodando van por la ciudad. Los limpiadores hacen suish, 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 los limpiadores hacen suish, suish, suish por la ciudad. Los pasajeros no hacen más que hablar, más que hablar, más que hablar, los pasajeros no hacen más que hablar por la ciudad. La bocina del bus hace pip 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 Wolf 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 Las mamis en el bus hacen shh, 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 Van por la ciudad